Yo te quiero una noche, Dios mío, y de repente celoso de haberte oído. Porque tengo que pensar que otro hombre te decía, al precio que yo guiaba, cariño grande y celoso que se te fue, Dios mío, cariño grande y celoso que haciéndome padecer más sin sabor mis herederes. Y el corazón de alegría dentro del pecho saltaba, mira qué emoción reía y al mismo tiempo se me abrazaba. Lleno de emoción reía y al mismo tiempo lloraba. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué angustia de la vida! Y al momento lo olvidaba con emoción. El salmiento a la lumbre y que enamora, por un lado consciente, por otro llora. Y querer el de mujer y los celos me roía. El corazón me oprimía, lleno de emoción. ¡Se va! ¡Vente la mano! ¡Se va! 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 ¡Se va!